Varios locatarios de Plaza del Sol se mostraron molestos, pues por los trabajos que se están realizando en el segundo piso, se vieron afectados por la cantidad de polvo que ha ingresado a sus negocios. Mientras realizaban labores de limpieza, una de estas locatarias dio su opinión al respecto. Tuvimos que limpiar lo de las puertas, las ventanas, para que podamos sacar nuestra mercancía. Toda la mercancía está empolvada de adentro, está bien sucio, la ropa se ensució. Bueno, no sabría decirte exactamente cuánto, pero ya tiene más de una semana. De igual manera, otro de los locatarios señaló que ya van varios días que se presenta esta situación, pero esta mañana fue muy exagerado, como todos los locales se llenaron de polvo. Las tiendas se empolvan, la mercancía y los turistas lo que buscan es algo limpio, algo bien, porque lo pagan y lógicamente debe de estar en perfección la mercancía. Sí, es más trabajo para uno, deja uno atender las tiendas para hacer la limpieza cuando le toca a los que nos cobran la renta. Entonces, está mal esto, deben de estar más pendientes con los locatarios en que se necesita, porque nosotros mensualmente estamos pagando la renta. No, ellos no dicen, no, luego cuando puedas, no, ellos el día que es, se cobran. Entonces, todo debe de ir conjuntamente para que todos nos apoyemos. Al final también dijeron que esta situación les afecta en su imagen, su mercancía y sus ventas, pues el día de hoy llegaron dos autobuses con turistas y por la cantidad de polvo, estos locatarios no pudieron abrir sus negocios. Sí, no sabemos que hay una obra que se está haciendo arriba, están, pues más que nada arreglando, ¿no? Cosas que están más deteriorando las partes de los techos y pisos, están arreglando todo eso, pero no hay, no hay, no están tomando en cuenta en consideración que, pues no estamos abajo con mercancías, hay áreas de comida que de repente, pues el polvadero y la gente está comiendo y el turismo está, el turismo a veces lo poco que hay, se da cuenta que, pues, hay cosas que se hacen y no deberían de hacerse durante el día. Y hoy, pues, nos tocó, nos tocó una polvadera bastante fuerte, no se había, no se había, este, suscitado este problema, pero, pues, sí afecta, es mucho polvo, mucho polvo a veces la mercancía, la gente, a lo mejor, sabemos, sabemos que se tiene que hacer, pero debería ser más de noche y la limpieza, pues, hacerse rápido, ¿no? No hacemos parte, tratamos igual de tener limpio también en esas áreas de afuera, lo que nos corresponde, pero sí, este, sí está muy, muy difícil. Creo como que no se planeó bien. Incluso el polvo, pues, ya no se quita. Hay cosas que se pueden sacudir, hay cosas que no, ¿no? Pero sí estuvo un poquito muy al extremo. Entonces, pues, claro que los compañeros o los que están encargados, pues, sí están molestos porque, pues, llegaron y todo es un polvadero, ¿no? Los turistas llegan, no se les puede atender porque, pues, está el polvo, no se puede abrir. Yo a lo mejor nada más eso, esperemos que sí, y si no, pues, que tengan consideración un poquito en los trabajos y que se hagan horas que se... Sabemos que es una obra que se tiene que hacer, se tiene que arreglar, pero sí tener que tener un poquito de cuidado en cuestión de eso, ¿no? Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.